Tu reinarás, este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tu reinarás, oh Rey bendito Pues tú dijiste, reinaré Reine Jesús por siempre Reine tu corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Desde María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Desde María la nación Tu reinarás, dulce esperanza De al alma llena de placer Habrá por fin paz y bonanza Felicidad habrá dado bien Reine Jesús por siempre Reine tu corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Desde María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Desde María la nación Tu reinarás, dichoso eres Dichoso pueblo, con tal fe Será tu cruz, nuestra bandera Tu amor será nuestra ley Desde María la nación LOS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es tu día, todos te encantamos llenos de alegría, te felicitamos y te deseamos que el año que viene tengas mucha vida. Que con los tuyos estés para siempre, posando juntos la mejor compañía. Que donde vayas la paz encuentres y no te falte amor para tu dicha. Este es tu cumpleaños, este es tu día, todos te encantamos llenos de alegría, te felicitamos y te deseamos que el año que viene tengas mucha vida. Que se realicen todos tus sueños y con los años la experiencia te guíe. Que brille siempre en tu mirada, que brille siempre en tu mirada, la esperanza de un mejor mañana. Es tu cumpleaños, este es tu día, todos te encantamos llenos de alegría. Te felicitamos y te felicitamos y te deseamos que el año que viene tengas mucha vida. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños para ti. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños para ti.